de la Comisión de Edilicia, que nos acompañan, el personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como las personas que nos siguen por diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida, y siendo las 12 horas con 10 minutos, del día 22 de septiembre del año en curso, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos Puntos Constitucionales a Administración y Planación Legislativa, de conformidad lo establecido en el Reglamento para el Fusuramiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota en el informe de la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica el Presidente, cumplimiento al primer punto, cumplimiento a la orden de esta asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Celia Guadalupe, de Serrano Villarón. Presente. Y Síndico Nicolau Maestro Gantel. Presente. Informo que se encuentran cuatro integrantes de la comisión y que se hizo llegar un justificante de la Regidora de donde quise la comisión. Para antes, en consecuencia, declaro foro legal y formalmente abierta la sesión ordinaria de la Comisión Ulises de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y formación legislativa, como lo señala el artículo 60 del Reglamento para el Sucedimiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento. Y se informa que hizo llegar un justificante de inasistencia de la Regidora Verónica Ezele Amorillo Martínez. Y pongo a su consideración si es de aprobar el justificante de la Regidora Anteprisionada, como lo señala el artículo 80 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento. Aprobada la justificación. Pasado al segundo punto del orden del día, el solicito al secretario técnico, continúe con la lectura del mismo. Como lo solicito al presidente, segundo punto, se lo lea el mismo. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de un público de gasto. Punto dos, lectura del orden del día y su caso de formación. Punto tres, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha, continúe de agosto. Punto cuatro, lectura de comunicaciones recibidas. Punto quinto, lectura de debate. Y en su caso, aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que crea el organismo público descentralizado del Servicio Médico Municipal. Punto seis, asuntos varios. Punto siete, señalamiento del día y hora de la fecha de sesión. Es cuanto, presidente. Se somete a su consideración el orden del día y en votación automónica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le solicito al secretario técnico, continúe con el orden del día. Como lo destruye, el punto cuatro corresponde al punto que es lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de agosto de 2023. Se pone a consideración a los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes visionada, toda vez de que después circula con antelación a sus correos electrónicos a sus correos electrónicos con la convocatoria de esta sesión. Aprobada. Le solicito al secretario, continúe con el orden del día. El punto cuatro corresponde a lectura de comunicaciones recibidas. Le informo a los integrantes de esta comisión que se recibieron tres comunicaciones durante el periodo de agosto a septiembre, siendo los siguientes acuerdos. Con el acuerdo 814, se remite la creación de la mesa informal que le va a ser un acuerdo de recuperación. Con el acuerdo 820, se remite la creación de la jefatura de atención a poros universitarios. Y con el acuerdo 821, se remite el proyecto de decreto del Congreso del Estado que tiene la enfermedad de modificar el diseñador numeral a la ley del desarrollo integral de adultos de los niños. Esto a tu misión. Gracias, secretario. Pasaríamos al siguiente punto, es el quinto, que corresponde a lectura, debate, aprobación e informe de los mismos solicitos del secretario técnico de la Junta. Hola, señor presidente. Se tiene escrito como un solo punto para desahogar, es el análisis del acuerdo 886 que propone crear que el ordenamiento va a alimentar el ordenamiento público sintetizado de los solicitos de los municipios. Con la relevancia que tiene para los integrantes del ayuntamiento, quiero manifestar que según la consideración sea aprobada en lo general y en lo particular se deja abierto para que sean cortadas las observaciones, poniendo como fecha el día lunes 25, bueno, más bien ya quedaría con las aportaciones que acaban ustedes de hacer. En todo caso, se pregunta a los integrantes de esta comisión si requieren hacer un solo voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener derecho a la discusión. Ya se aprobaría con las modificaciones que acaban diciendo ustedes. Se pone en consideración la aprobación del mismo conforme a lo establecido por el artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento y se pone su votación por vía nominal, toda vez de que se encuentra en los supuestos de la fracción primera del artículo antes mencionado, por lo que lo solicito al secretario técnico de misión de los nombres de las y los regidores integrantes de la comisión de reglamentos para que exprese el sentido de su voto. Muchas gracias. Presidente, se nombra los integrantes de regidora C.L. Guadalupe Serrano Viejo Més. A favor. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. A favor. Regidor José Amador Rodríguez Garza. A favor. Y síndico Nicolás Maestro Landero. A favor. Por supuesto que se tienen cuatro votos a favor del proyecto, estando como justificante la legislación integrante Verónica Isera Rodríguez Garza. Bien, en virtud de ello, que ha sido aprobado en general y en particular, le pido al secretario técnico que utilice las adecuaciones al cuerpo del dictamen con las observaciones que se acaban de hacer del presente reglamento que fueron propuestas de los integrantes de esta comisión. y pasando al sexto punto, lo que viene, solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del dictamen. Y el indicado corresponde a su señor Carlos. Aprobar porque se puede remitar Hacienda. Les pregunto, si tienen algún asunto válido a tratar en este punto, les solicito al secretario técnico, registre la intervención. Nada más, para adicción para la comisión de Hacienda. Bien, si gusta nos sometemos a votación para que este proyecto de reglamento sea remitido a la comisión de Hacienda. Por lo cual, les solicito, aprobado, se remite la condición de Hacienda para su adicción. ¿Algún otro asunto? No habiendo más asuntos que tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último establecido en el orden del día, que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente sesión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, que se convocará en tiempo y forma para que puedan, cubriendo los requisitos para el desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión ordinaria de esta comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y intervención legislativa, siguiendo las 12 horas con 20 minutos. Gracias por su presencia. Gracias a todos.